Piñe es un festival, música junto al mar La 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 Creo que voy a llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste, me tengo que ir Se te voy, se te voy a mirar Estás muy dentro de mí, me siento Ya volveré Y es que yo necesito de ti Yo quiero verte sentir Pues me duele más Ves más difícil de partir Abrázame, abrázame Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos me matan Adiós amor Cuídate Quizás soy la despedida Y siento que se te hace carras el alma Sí, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo que voy a llorar Y es que Te amo No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil para ti Abrázame 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 Deja besar tu mejilla La vez por última vez Sepárame Sepárame Pues es el amor ¿Verdad? Viña es un festival Música junto al bar La 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 لا ¡Gracias!